La idea de Game Over, del documental, nace en Berlín. Yo estaba acompañando al tío de Jalal, que es el protagonista de la película, a grabar a un periodista que había estado en Afganistán. Y Jalal nos acompañó y le conocí allí. En ese momento acababa de volver de Afganistán y su tío estaba muy preocupado por él porque desde que había vuelto estaba como encerrado en la habitación y muy bloqueado. Entonces, bueno, le conocí, hablamos, me pareció que lo que le pasaba a Jalal es que estaba en una fase de cambio y me pareció que podía ser interesante hacer un retrato de alguien que está en una fase de cambio. Además, descubrí que tenía todas unas imágenes de archivo que él había estado filmando de sí mismo primero de adolescente, en unas imágenes de archivo en las que se filmaba recreando la guerra y haciendo de soldado, y luego otras imágenes interesantísimas que había filmado ya en la guerra de verdad, en las que él ya salía como un soldado de verdad. Lo que les pasa a muchos jóvenes de esta generación es que son gente muy soñadora, con unas expectativas vitales muy altas, con muchos sueños, con ganas de ser muchas cosas, pero luego se encuentran ante una realidad que no les permite nada de esto. Él vio la película plano por plano con su novia y la verdad es que se divirtieron mucho viéndola y se gustaron y se encontraron guapos. Vieron la película de una forma muy narcisista, no la vieron en conjunto. Después, ya cuando la película terminada, la vieron otra vez con los padres y ahí fue donde no fue fácil para ellos verla. O sea, no es fácil verse a través de los ojos de otra persona. Aquí no se ha filmado nada de escondidas, éramos un equipo de gente, no era yo sola con la cámara, había un equipo de gente detrás filmando, entonces cada secuencia está casi negociada con ellos. Todo lo que se filmó era una cosa que primero se había hablado con ellos. Lo que después hoy no les gusta es verse en ese momento en una situación tan dura. Cuando lo vives en el momento, estás viviéndolo y no te das cuenta, pero después ver en una pantalla y ver que esto se va a ver y que lo va a ver otra gente, pues toma otra dimensión. Y ahí es donde, como documentalista, me hago la reflexión de hasta qué punto es legítimo hacer pública la vida íntima de la gente. Uno no quiere pensar que de alguna forma puede servir para reflexionar sobre temas que hoy están afectando a nuestra sociedad y puede de alguna forma hacer pensar a alguien y a ellos mismos, a la familia. Todos nos podemos identificar con los conflictos familiares porque no creo que los de Yalal sean mayores o más grandes que los de otras familias. El proceso de hacer un documental es muy largo. Entonces, claro, a lo largo del tiempo hay muchos problemas en los que te puedes encontrar. O sea, primero el financiar un documental es lento. Entonces, tú, desde que tienes la idea hasta que tienes el presupuesto para filmarla, pues la realidad, claro, tú la realidad no la puedes congelar y hacer una foto y decirte quédate quietecita porque yo esto es lo que quería filmar y la realidad cambia y se va transformando y entonces tú tienes que ir adaptándote a los cambios que tu personaje va viviendo y, sobre todo, ser muy flexible. Hacer una película es un trabajo en equipo. Entonces, como trabajo en equipo, y eso es bueno, ¿no? Cuando tienes un equipo que realmente está muy implicado y sienten que son parte del proceso creativo y comparten contigo el proceso creativo, pues ahí hay que ponerse de acuerdo, ¿no? El fruto final es el trabajo de un grupo de gente. O sea, el director de foto pone su pincelada, o sea, su huella, la guionista, el sonido, el músico… Y claro, los productores, pues también tienen ahí su parte. Creo que es un momento complicado para toda la gente que se dedica a las industrias culturales y sobre todo en el sector audiovisual, ¿no? Hay… los presupuestos son… o sea, hay mucho menos presupuesto y hay mucha gente intentando hacer cosas. Pero creo que la ventaja de los documentalistas es que estamos acostumbrados a vivir en situación de crisis. O sea, no sé, yo… para nosotros… o sea, para mí siempre poder vivir de lo que hago siempre ha ido asociado a una vida precaria y ya lo tienes como asumido y sobre todo creo que la gente que se dedica al documental, porque en el documental nunca ha habido dinero, realmente lo hacemos por pasión. Creo que es justamente esta pasión y estas ganas de hacer que aunque tengas poco haces que hace que el documental siempre esté muy vivo. Y hace muchos años que en España creo que hay un pozo de creatividad en el documental que es destacable, ¿no? que se están haciendo cosas desde… o sea, no solo… o sea, son tanto creativas a nivel formal y a nivel de… cinematográfico como también los temas que se tratan, ¿no? Creo que el documental en España refleja temas muy actuales de nuestra sociedad y de lo que está pasando. Muchas gracias, muchas gracias.